Yo cuando casi me muero por las drogas, wey, tuve un cambio muy cabrón Porque empecé a valorar la vida, el tiempo, para mí ya es lo más valioso, ¿no? La salud y el tiempo y la amistad y otras cosas, mucho más que el dinero Este, me cambió todo, pues quiero ayudar, quiero... empecé a ver más allá de mí Siempre estuve trabajando por mí, para mí, que era mejor para mí Y yo, 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 wey, ¿no? Quiero pensar más allá de mí Y quiero hacer algo por eso, o sea, de repente empecé a preguntarme cosas como Bueno, si me cargara el payaso mañana, y me dijeron, bueno, o sea, si me preguntaron Y nada más pensaste en ti, cabrón, o sea, bueno, ¿qué hiciste, wey? Ah, pues yo me lo pasé, hay que cuidarse uno mismo y uno mismo y uno... ¡Está bien! No debería dudar de usted mismo Tiene algo que la mayoría de los hombres no tienen en toda su vida, ¿sabe qué es? Un corazón lleno Solo un hombre valiente de verdad se puede abrir de una manera tan honesta y completa como usted Después de un largo paseo, acuéstate en tu cama Intenta al menos dormir siete horas cada noche Descubre nuevos talentos, solo por hacerlos Puedes descubrir tu talento musical Un corazón roto es la receta perfecta para hacer estupendas canciones Acepta que habrá semanas donde no comprenderás nada y todo te dolerá Trata de aceptar que la felicidad no es un estado constante y que no es gratis Es un premio por el trabajo duro y mientras más feliz seas, más trabajo duro tendrás que hacer Como dicen, nadie nunca ha tenido éxito en su carrera sin haber fallado muchas veces Para tener una vida feliz, solo hay que arriesgarse a vivir Caerse para nunca rendirse Aprovecha para vivir mientras logras tus sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!